En la aldea Santa Inés Pinula, en San José Pinula, se están realizando actividades deportivas y culturales promoviendo en los niños y jóvenes la participación en grupos que busca la erradicación de la drogadicción, así como la preservación del medio ambiente. Por este medio de comunicación queremos invitar a la población pinulteca que se une al movimiento de la drogadicción y el pooling, ya que es frecuentemente en nuestra sociedad. Aparte del campeonato infantil, el día de hoy realizamos lo que es la recolección de la basura, ya que estamos interesados también en el cuidado del ambiente de nuestra aldea, que se inculca de los niños, ya que es el futuro de nuestra pinula, ya que los niños van desarrollándose y ellos son los que van a hacer el pinula mejor, ya no nosotros, sino que les va a corresponder a ellos. En el Callejón Los Mundos, desde las 9 de la mañana, todos los domingos, se realizan encuentros de fútbol y son aproximadamente ocho equipos que asisten a participar de este torneo que terminará el próximo 9 de junio. Lo que queremos es motivar a los niños para que sigan creciendo en el fútbol y no estén haciendo, desperdiciando los días en otras cosas, haciendo cosas malas. A ellos están contentos de estar jugando aquí en el campeonato que organizamos nosotros, el profe y nosotros. La recreación es uno de los medios que utilizan los organizadores para que los jóvenes y niños tengan una distracción y disfruten del juego en equipo y la competencia sana, logrando con esto inculcar valores morales. La organización de estas actividades busca el bienestar y la prevención de las acciones inadecuadas en los grupos más vulnerables de la aldea. Por ello, se hace la invitación para que los vecinos de San José Pinula también se involucren participando o colaborando con la realización de cada actividad. Nosotros necesitamos apoyo de empresas para que nos sigan motivando, para seguir motivando a los niños que sigan participando en el fútbol. Además de las actividades deportivas, se darán charlas para evitar el consumo de drogas y alcohol y se presentarán películas educativas para evitar la violencia intrafamiliar y con esto lograr una mejor convivencia en la aldea. El día sábado 4 de mayo tenemos una charla de parte de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, que se va a realizar en las instalaciones de la escuela. Están cordialmente invitados, es abierto para todo público, ya que se estarán viendo unas conferencias de prensa también, están invitados a otros canales y donde vamos a pasar unos cortometrajes y seguidamente la duradicción y el bullying, como ya les vuelvo a repetir. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitaín.